Ella es Raquel Bobadilla, tiene 45 años y es de lo que, es auxiliar contable y comenzó a cantar a los 4 años. Su sueño anhelado es grabar un disco algún día, le gusta mucho hacer dulces y panes. Es fan de Luis Miguel y amante de la polenta de choclo. Ahora sale al escenario con la siguiente canción. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Qué bárbaro, qué locura, qué voz.